Antes del partido, un minuto de aplausos a la memoria de Carlos de Castro, futbolista uruguayo fallecido en Venezuela hace algunos días. Luego de ello, la orden de Pablo Jiménez y el comienzo del partido entre Nacional y Sudamérica en el Parque Central. Un partido que marcó un triunfo muy importante del conjunto del Flaco Vivaldo, que se genera a partir del minuto 39 con este centro de Mauro Enfranco, la pelota pica, se le mete a Jorge Bava, buen centro tirado por un hombre que supo jugar con la camiseta de Nacional, se tira pelujo, no llega el pique, le juega una mala pasada de guardameta de Nacional y así el conjunto buzón abría el marcador en el estadio del Club Nacional de Fútbol. En el segundo tiempo, Nacional salió con todo buscando el tanto de la igualdad y aquí una jugada en la que Alonso tuvo el tanto del empate. Es el floridense Irasun, que ataja por el número 24 de los tricolores, pero van a parecer que está habilitado. El pase es de Arismendi, recibe la pelota, define de pierna izquierda y le ahoga la chance el guardameta del conjunto de Sudamérica. Nacional buscaba el empate y se genera en esta jugada, todo mérito de Pereiro, de pelear una pelota casi perdida, que se iba fuera la sede para Iván Alonso y empata el partido. En el minuto 57, a los 12 del segundo tiempo, Nacional encontraba Paz en el parque central, empataba el partido, el gol. Número 16 de Iván Alonso en lo que va del Campeonato Uruguayo, hizo 15 en la apertura. El centro de Pereiro y el cabezazo de Alonso para empatar el partido y cuando el equipo algo había logrado alcanzar a su rival, llega este saque largo de Javier Irasun, no puede cerrar Aja, y el toque es de Mauricio Alonso. Cede para Mauro Enfranco, da rebote Jorge Bava y aparece Alonso, jugando con la número 7 solo por el segundo palo. Y otra vez Sudamérica estaba arriba, así lo gritaba el flaco Vivaldo, el argentino que dirige a Sudamérica, el toque de pierna derecha. Y en el minuto 63, luego de 6 minutos de lo que había sido el empate del conjunto tricolor, llega el soldazo de Mauro Enfranco, el rebote de Jorge Bava. Y el 2 a 1 para el conjunto Buzón. Tiro libre para el tricolor, le pega el chino Álvaro Recova, vuelve a tapar Javier Irasun, la figura del partido. Centro, vuelve a salir al floridense, y ahí se produce el choque con José Aja. El envidio que vino al segundo palo lleva a la peor parte del zaguero de Nacional, que juega con la número 26, luego debió salir, producto de un corte, ahí está la incidencia. Y el final del partido. Triunfazo de Sudamérica, 2 a 1, que llega a 59 unidades en el descenso. No venciga el tricolor desde el Campeonato Uruguayo de 1980. Además, se cortó una racha de 13 partidos sin perder de Nacional. Anos Sudamérica, 2 a 1 en el parque frente al tricolor.